Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 518. Este episodio del podcast te traigo otro caramelito, otro dulce para este fin de verano o para este fin de vacaciones, dependiendo de si estás en vacaciones, lo que seguro que estás es en verano. Bueno, en invierno, depende de dónde estés escuchando. Bueno, la cuestión es que ya me lío y me despisto. La cuestión es que te traigo otro caramelito, te traigo otro regalo, sobre todo si eres de los de Ser Hosted, si eres de los que tienes autoalojados tus servicios. Ahora te explicaré, si no has escuchado nunca este podcast o si estás un poco despistado, te hablaré sobre Ser Hosted, te explico exactamente lo que es y te explico lo que he desarrollado, te explico la herramienta que he desarrollado por si te es de utilidad. Así que vamos al turrón directamente porque en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso, de Ser Hosted, de Dashboards o paneles para concentrar todos tus servicios y de desarrollo, un poquito de todo. Así que, como te digo, vamos directos al turrón. Lo primero es, ¿qué es esto de Ser Hosted? Bueno, pues por aclarar, si nunca has escuchado este podcast o si realmente los episodios de Ser Hosted te los has saltado porque no te interesan, este concepto de Ser Hosted es un concepto que viene muy asociado con la soberanía digital, en el sentido de que se trata de que tú tengas todos los servicios que tú quieras tener. Quiero decir, no se trata de tenerlos todos, sino de tener aquellos que tú quieras, de tener aquellos que tú consideres que tienen que estar bajo tu mandato. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente muchos de los servicios los tienes cedidos a terceros. Por ejemplo, el correo electrónico es un claro ejemplo que lo tienes cedido probablemente a Gmail, a Google. Igual que te digo esto, pues probablemente el tema de Google Fotos, el tema de los servicios en la nube, como puede ser OneDrive o el que sea. Sin embargo, mi apuesta es porque algunos de estos servicios deberías de tenerlos tú. ¿Por qué? Porque dependen básicamente de un tercero y ese tercero en un momento determinado puede cambiar las condiciones de contorno y en ese cambio de las condiciones de contorno te puede dejar básicamente con el culo al aire. Así, con todas las palabras. Te puede dejar completamente desnudo. Y no se trata de eso. Quiero decir que, por ejemplo, cosas que debes de tener tú, y ya te hablé sobre esto en un podcast reciente, es un blog. Un blog no deberías de tenerlo alojado en un servicio de terceros. Quiero decir, no deberías de tenerlo en una plataforma como puede ser WordPress.com o incluso voy más allá. Los tweets que publicas en Twitter deberían de apuntar hacia tu sitio. No que Twitter aproveche todo lo que tú haces, sino tú aprovecharte de Twitter. Esto ya te lo conté en un episodio anterior del podcast y esta es una de las razones principales para poder tener tu blog alojado. Así tú puedes contar a todas las personas lo que tú quieras y no dependes de Twitter, no dependes de X, no dependes de nadie. Dependes única y exclusivamente de ti para contar lo que tú quieras. Por ejemplo, esto y de esto va la soberanía digital y de esto va Cellhosted. Yo empecé con esto de Cellhosted hace ya algún tiempo y la cuestión es que poco a poco ha ido aumentando progresivamente la cantidad de servicios que voy alojando. Algunos servicios, por ejemplo, el tema de las fotos no los tengo alojados yo, pues por una cuestión de practicidad, pero no quito que en un futuro lo tenga. Por ejemplo, el correo electrónico lo tengo a medias, la mitad está alojado en Gmail, otra parte lo tengo yo. Pero luego ya hay otros servicios como puede ser el blog, como puede ser la gestión de archivos, otras páginas web, las tengo alojadas totalmente yo. Inicialmente, cuando empecé en esto de Cellhosted, pues ya te puedes hacer una idea. Tenía primero un blog, luego tenía un blog y un gestor de archivos, luego tenía un blog, un gestor de archivos y algo para compartir código. Luego tenía poco a poco aquello fue creciendo. En un momento determinado, Ángel de Ugeek me descubrió el mundo de los dashboards. ¿Y qué es esto de los dashboards? Bueno, pues esto de los dashboards no es ni más ni menos que concentrar todos tus servicios, todos los servicios que tienes implementados en Cellhosted, pues alojarlos o tenerlos concentrados en una página web. De manera que tú, cuando accedas a esa página web, de una manera rápida, pulsando sobre cualquiera de ellos, te dirijas al servicio en cuestión. Por ejemplo, en mi caso, como yo tengo Filebrowser, tengo Navidron, pues tienes ahí en esa página directamente concentrado Cellhosted, perdón, Cellhosted Navidron, tienes también Filebrowser, tienes Grafana, tienes ThinkObserve, tienes Memos, en fin, tienes todos esos concentrados. Además, los tienes por categorías y vas allí rápidamente. Cuando, como te digo, cuando Alejandro, digo Alejandro, cuando Ángel, Ángel de Ugeek empezó a hablar sobre esto de los dashboards, yo no lo veía. Pero claro, no lo veía y no entendía en aquel momento qué sentido tenía porque yo tenía pocos servicios o a lo mejor no tenía los suficientes como para plantearme la necesidad de tener un dashboard de estos. Con el paso del tiempo, he estado investigando sobre los dashboards, sobre todas las posibilidades de dashboard que hay. Los dashboards que solamente es una página HTML, los dashboards que tienes que levantar un Node.js y luego levantar el servicio, en Python, en PHP, en fin, hay todo tipo de combinaciones para hacer esto. Todo tipo de combinaciones de todo tipo. Vaya, que las posibilidades son infinitas. El problema de todos estos dashboards que actualmente hay es que ninguno se adaptaba exactamente a mis necesidades o por lo menos a lo que yo exactamente quería. Que consumieran poco, que fueran sencillos, que no tuviera que calentarme mucho la cabeza para dar de alta todos los servicios. En fin, algo relativamente sencillo. Es decir, básicamente mis condiciones eran pues que simplemente con un archivo que podía ser un archivo en formato JSON o un archivo en formato YAML, escribiera las categorías que quiero, las aplicaciones que quiero y con esto lo tuviera. Algunos de estos sí que están. O sea, algunos de los dashboards que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet sí que te ofrecen estas posibilidades. Otros no. Otros lo que tienes que hacer es, en lugar de utilizar un archivo de configuración, lo que haces es directamente lo introduces en la página web a través de pues diferentes herramientas que te ofrecen para ejecutarlo. Otros te ofrecen la posibilidad de usuario y contraseña. Esto no lo tengo muy claro. Creo que hay alguno que sí, pero no todos. Y si no los tienes, lo que tienes que hacer es utilizando herramientas como puede ser, bueno, las herramientas que te ofrecen los proxys inversos, como puede ser Trafi o Cadi, para poner una autenticación básica. Y luego, bueno, pues todo tipo de cuestiones. Luego también me he encontrado con que dependiendo de cómo hagas el archivo de configuración, a veces funciona, a veces no funciona, a veces funciona la primera vez y luego la segunda porque has hecho alguna cosa y no termina de funcionar. En fin, que son bastante, desde mi punto de vista, problemáticos. Así que, bueno, no solamente problemáticos, sino que yo no le he dedicado, mejor dicho, el tiempo que le tenía que dedicar a cada uno de ellos para poder sacarles todo el partido que se le puede sacar. Y es que al final, para cualquiera de estas herramientas hay que dedicarle tiempo. Y yo lo que no quiero es dedicarle tiempo. Eso por un lado. Y luego por otro lado está la cuestión de que nada se adaptaba exactamente a mis necesidades. Y es que cada uno tenemos nuestros propios criterios, nuestras propias necesidades y nuestras propias, ¿cómo te diría yo? Nuestras propias narices. Cada uno tenemos nuestra propia nariz y queremos las cosas con nuestra propia nariz. No nos gusta la nariz del otro, nos gusta nuestra nariz. Y aquí hay que ser muy exclusivo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que si tienes conocimientos de programación y ves que esto es relativamente sencillo, pues dices, vamos, blanco y botella, esto es leche, pero vamos, seguro, seguro. Y eso es lo que he hecho, programarlo. Y lo he programado utilizando tecnologías que, bueno, pues ya estaba utilizando. Al final lo he programado en Rust, lo he programado utilizando Jinja 2 y lo he utilizado con un archivo de configuración de tipo YAML. Y con esto, en poco estaba hecho. Bueno, también te tengo que decir que he utilizado un framework de CSS para poder exprimirlo, que esto lo dejaré en las notas del podcast, para no tener que programarlo todo, sino que con pocas cuestiones lo tenía hecho. Y básicamente con esas cositas ya está. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, esto es, le puedes dedicar un poquito de tiempo o le puedes dedicar muchísimo tiempo. Yo lo he hecho para que básicamente con el archivo de configuración en formato YAML, pues simplemente lo puedas levantar y puedas empezar a tener tu propio dashboard sin calentarte la cabeza nada. Simplemente, como te digo, categorías, aplicaciones y poco más. Bueno, también los usuarios, porque puedes tener varios usuarios para que puedan acceder a ese panel. Habría que pensar en que algunos usuarios puedan o no puedan ver partes del panel. Pero bueno, esto por ahora no lo he implementado. Simplemente he dado la posibilidad de que varios usuarios puedan acceder. La configuración es súper sencilla, súper básica. Si entras y no tienes, pues te va a mostrar un mensajito de que te logues, porque si no, no vas a poder hacer nada. Y si te has logado, pues esto dura un tiempo y cuando ha pasado ese tiempo ya no vale el token y tienes que volver a autenticarte. Bueno, como te decía, la implementación es súper sencilla siempre que quieras, porque aquí es donde viene la gracia. Esto, como te digo, está programado con Jinja 2, o sea, con Rust y luego las plantillas están hechas en Jinja 2. Entonces, bien puedes utilizar las plantillas que he puesto yo o bien puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Porque básicamente lo que hago es que pones el nombre de la aplicación, la descripción de la aplicación, bueno, nombre de la categoría, un icono para la categoría y la descripción para la categoría. Y luego para cada una de las categorías las aplicaciones que van. Nombre de la aplicación, descripción de la aplicación, icono de la aplicación y luego si quieres que se abra en la misma ventana, en la misma pestaña del navegador o que se abra en otra. Así de sencillo. Como esto está, como te decía, utilizando Jinja 2, aquí ya puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Porque si en lugar de utilizar las plantillas que yo he utilizado para hacerlo, pones tus propias plantillas, va a funcionar exactamente igual. Lo que pasa es que tú puedes poner ahí tu CSS, puedes poner ahí tus archivos, tus plantillas en Jinja 2 y puedes combinarlo como quieras. Con lo cual, de lo que yo he hecho, de la plantilla básiquísima que he hecho para tener mi dashboard, a lo que tú puedes hacer, las posibilidades son prácticamente infinitas. Yo te puedo decir que he estado pues como un par de horas haciendo mi propia configuración para aquí, para allá, le pongo esto para que salga centrado, esto para que no salga centrado, en fin, ya te puedes hacer una idea que perdió una cantidad de tiempo importante. Pero lo interesante para mí es que simplemente con utilizar el archivo de configuración en formato YAML, puedo describir todas las herramientas que utilizo y ponerla ahí. Y con esto ya lo tendría funcionando. Por supuesto que se trata de una aplicación, de un dashboard que es responsive. Es decir, que dependiendo de si lo ves en el navegador o en el navegador de tu escritorio, si lo ves en el móvil, pues se va a adaptar al móvil o al navegador. Esto, por esto, ya te lo podías imaginar. Cosas interesantes que te puedo decir. Bueno, estoy utilizando también Font Awesome, que es esta tipografía que te permite poner iconos, de manera que ya simplemente te tienes que meter en la página de Font Awesome, elegir los iconos y pones ahí la clave del icono y con esto ya lo tendrías. No tienes que calentarte la cabeza más. Pero como te digo, como está en las plantillas, tú podrías, en lugar de utilizar eso que te acabo de poner yo, tú puedes utilizar otra plantilla donde pongas directamente la imagen o una imagen que tú quieras. Esto ya depende de ti. O sea, aquí quiero decir que las posibilidades que tienes para esto son brutales. ¿Cómo puedes desplegar esta aplicación? Bueno, pues como te puedes hacer una idea, esta aplicación la he metido dentro de un Docker. Si estoy hablando de Shell Hosted, por lo suyo es que haga también un Shell Hosted para este dashboard. Y eso es lo que he hecho. El problema, como ya te puedes imaginar, pues que actualmente solamente está disponible para 64 bits. No está disponible, bueno, y para arquitectura de PC, no está para arquitectura ARM. Esto es un problema. Si puedo, intentaré hacerlo para arquitectura de ARM, pero hasta ahora tengo que confesarte que los resultados no han sido nada satisfactorios. Así que no me puedo comprometer mucho por el momento. Además que la cosa está un poquito apretada de tiempo, como te decía. Entonces, como te digo, está disponible, con lo cual simplemente en las notas del podcast te dejaré un enlace para que puedas... Bueno, un enlace y el código disponible para el Docker Compose lo puedas poner donde quieras, lo pones en marcha y a funcionar. Y la verdad es que va muy bien. Intentaré poner alguna configuración adicional más para que veas cómo puedes utilizar directamente las plantillas que yo esté utilizando y cambiar las plantillas y poner las plantillas que tú quieras y que veas que las posibilidades que tienes con esto son brutales. Así de sencillo. Así de sencillo. Y los conocimientos que necesitas de Jinja 2 son relativamente pocos. He utilizado algunas cositas, pero ya verás que es muy sencillo y que los vas a poder implementar de una manera muy fácil. Cosas interesantes que te tengo que contar de esto. Bueno, como te digo, lo puedes descargar directamente de Docker Hub y ponerlo en marcha ya, porque ya está disponible. Aparte de esto, he estado trabajando directamente en el tener la configuración para el login y el logout. El logout todavía no está puesto. ¿Por qué? Porque no lo ha puesto. Pero el login ya lo tienes disponible, con lo cual ya puedes utilizar usuario y contraseña. Esta misma configuración la voy a utilizar también en la otra aplicación que desarrollé hace algún tiempo en U2V Podcast, que es esto para escuchar los vídeos directamente en formato podcast. Bueno, pues con esta herramienta actualmente tienes algunos problemas. Bueno, tienes algunos problemas. Bueno, lo tienes que hacer todo por archivo de configuración y lo que estaba preparando ya desde hace algún tiempo es la posibilidad de que en lugar de utilizar archivos de configuración, que lo puedes hacer directamente desde la página web. Porque me parece lo más lógico. Quiero decir que si al final lo que tenemos es que a tu disposición tienes una página web, lo normal es que puedas utilizar esa página web para añadir nuevos podcast o para quitar podcast, para actualizar podcast. Yo creo que eso es lo más interesante. Y por eso, en la parte de U2V Podcast lo he implementado. Aparte de esto, también me pidieron en el grupo de Telegram, de Atareo con Linux, me pidieron la posibilidad de actualizar YouTube DLP para que no se tuviera que actualizar el Docker. Porque el problema que tienes es cuando se actualiza YouTube DLP, pues es porque se ha producido una actualización mayor en las APIs de Google y te dificulta la descarga. De esta manera, con las actualizaciones de YouTube DLP lo puedes resolver. Simplemente actualizas YouTube DLP y ya lo tendrías. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede con U2V Podcast es que como utiliza YouTube DLP por debajo para hacer las descargas, yo tengo que actualizar U2V Podcast con YouTube DLP. Y esto es un problema. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho es que cada vez, cada día, intenta actualizar YouTube DLP. De manera que si existe una nueva versión de YouTube DLP, la va a instalar y te vas a ahorrar estos problemas. Y todo esto te lo estaba contando porque he utilizado parte de lo que estaba desarrollando para U2V Podcast para básicamente esta nueva herramienta, que la he llamado Board. Board. Tablero, básicamente. Y la he llamado tablero porque en otros sitios, otros de los tableros que hay disponibles en Internet, tienes que se llaman Dash, Dashboard, Dashie, Daser, Board. Bueno, Board no he encontrado ninguno, pero sí que he encontrado Homer, he encontrado Dashboard 2, Homer, Homer. Bueno, había un poco de todo. Y lo que no había visto era Board. Y por esto le he querido llamar Board. Porque actualmente es tan súper sencillo que llamarlo Dashboard ya me parece muchísimo. Y lo he acortado a lo máximo posible. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Si estás interesado en esto de ser hosted, pues ya sabes, ya tienes una nueva herramienta, ya tienes un nuevo tablero que puedes exprimir al máximo y poner todas tus aplicaciones en ese tablero para tenerlas todas disponibles. Yo te voy a decir, te voy a confesar, que actualmente todavía no las tengo puestas. Quiero decir que a pesar de haberte dado la paliza con el tema de tenerlas, o sea, mejor dicho, a pesar de haberte dicho que he hecho una aplicación para poner todas las aplicaciones, todos los servicios, ser hosted, en un tablero, bueno pues he hecho ese tablero. Lo tengo ya levantado y todavía no he puesto las aplicaciones. Así es la cosa. Pero bueno, lo pondré, lo pondré. En cuanto lo tenga puesto haré una captura de pantalla para que se vea y lo pondré en el grupo de Telegram de Atareo con Linux para que lo puedas ver exactamente qué es lo que he hecho. Probablemente también suba las plantillas a los repositorios para que cualquiera pueda utilizar también las plantillas que estoy utilizando. Y yo creo que con esto es un poco todo lo que te quería contar. Nada más. Yo creo que es bastante, ¿no? En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo haciendo board. Porque la verdad es que me lo he pasado pipa. Bueno, decirte algunas cosas. Quiero decir, antes de que se me olvide, me he dejado algunas cosas todavía por implementar. Quiero decir que tengo la posibilidad de introducir Docker. A ver si me aclaro. Quiero decir que tengo la posibilidad de que Docker, conectarme al socket de Docker y actualizar directamente en la aplicación todo lo que vaya sucediendo. Quiero decir que si una aplicación está caída, cuando tú te conectas, que te muestre, incluso vuelvo, voy un poco más para atrás. Todavía se podría hacer una mejor integración de esto con Docker. En el sentido de que, o mejor dicho, todavía se podría simplificar mucho más esto. Actualmente ya me conecto a Docker, al socket de Docker para mostrar determinados eventos utilizando DEN, que es una aplicación que desarrollé hace algún tiempo y que le llamé DEN, haciendo un maravilloso juego de palabras. La cuestión es que utilizando esa misma tecnología, lo que puedo hacer es, si capturo o si pongo una etiqueta, lo que puedo hacer es ni calentarme la cabeza. Directamente cuando me conecto al socket de Docker, todos los que tengan la etiqueta, mostrarlas por categoría, por ejemplo. Eso estaría súper interesante. Luego también mostrar si están funcionando o no están funcionando. También mostrar, por ejemplo, lo que están consumiendo. Todo esto se podría hacer. Consumir, mostrar lo que está consumiendo el host. Todo este tipo de cosas se pueden hacer. Incluso es más. También lo que se puede hacer es mostrar información de la meteorología. Todo esto lo podría hacer de una manera relativamente sencilla. Pero he querido lanzar esta primera versión, esta versión inicial, para ver qué te parece. Y a partir de aquí, bueno, pues a lo largo de este año tenemos mucho tiempo para hacer cositas muy interesantes. Incluso aprovechando la nueva temporada, a lo mejor hacer esto similar en Python. Ojito, ¿eh? En fin, espero que me estoy enrollando muchísimo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, sobre todo haciendo la aplicación, sobre todo haciendo board. Recordarte que si puedes, una valoración ya sea en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en YouTube, en donde tú quieras, me viene fantástico. Recordarte también que esto, además de publicarse en la red de podcast de sospechosos habituales, también se publica en YouTube. Es decir, me puedes ver los caretos cuando te cuento este podcast. Como te decía, este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Cellhosted y... ¿Board? Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!